¿Y eso se va a quedar así? ¿Eso se va a quedar así? No, es que Nicola... A ver, a ver, Gino, ya. No, tú no me puedes... Ya, ok. Yo te voy... Mira, de verdad, lo que acaba de pasar... Gino va a hablar lo suyo. Lo que yo estoy reclamando es que el juego estaba... Es el segundo juego que nosotros... Nos los han puesto mal. Que no estaba hecho como tenía que estar hecho. Estaba separado. Primero no cortaba el cuchillo. Después, donde teníamos que poner los cuadrados, estaba totalmente separado. Cuando producción se da cuenta, al último recién lo quiere arreglar. Y no me parece justo que en un momento de eliminación pasen esas cosas. Cuando eso escapa en nuestras manos. Fuera como fuera, Johanna. Es cierto, sí, había... La torre estaba más separada, pero no es excusa para reaccionar como ha reaccionado Gino. Acereto, ¿sabes que esas reacciones no se pueden permitir en este programa? ¿Sabes que nos ven muchos chicos y chicas así que Acereto, como corresponde, igual te vamos a dejar hablar. Pero ya hay una decisión de la producción, pero igual estás en todo tu derecho de decir lo que quieras decir. A ver, Lina. Yo voy a aceptar cualquier castigo. Sé que no estuvo bien lo que hice. Pido disculpas a todo el televidente. Pido disculpas a los leones, a las cobras, a toda la gente que está acá. Pero saben que estamos en eliminación. Tengo a mi novia que está a punto de jugar una eliminación si es que no es salvada. Entonces yo creo que por ahí también viene la impotencia. Y no solamente eso, sin echarle la culpa a los leones, creo que es el segundo juego que hay problemas. El segundo juego donde no nos favorecen a las cobras en nada. No estoy poniendo excusas ni diciendo que todos le favorecen a los leones. Pero sinceramente, entonces, si no quiero echarle la culpa a los leones, entonces que la producción se ponga las manos en el corazón y haga algo. Porque esto no puede estar sucediendo. Primero es el cerrucho, después es la pita. ¿Qué va a hacer en el siguiente juego? En este juego, a lo mejor es el tronco, que está más grueso para el de nosotros. Ok, Gino, Gino, entendemos tu impotencia, tu frustración. Me indica a producción que igual no es justificación para lo que acabas de hacer. Que por hoy día abandones el programa hasta que producción decida cuándo puedes regresar. Está suspendido hasta cuando producción vea lo que ha pasado, analice también lo que ha pasado. Ok. Y por ahora, Gino, con el dolor de mi corazón, te pido que por favor abandones el programa. Ok, gracias. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué haces? Bien, cerca al final de clausura, los ánimos se exacerban y definitivamente esto puede pasarle tanto a los leones como a las cobras, o sea, esto puede suceder tanto a leones como en las cobras. Matías, por favor. Mati. Acá estoy. Te están hablando y tú tienes que ver el tema con tus cobras. Sí, yo sé, no te preocupes, yo estoy arreglando acá las cosas, Giovanna. Gracias. Yo voy a poner orden acá. Lo que dice producción se tiene que acatar y, con el orden de mi corazón, como lo dije, Acereto tiene que abandonar el estudio hoy día hasta que producción lo determine. Yo te entiendo, Nicola. Entiendan también que estamos, ya son las últimas eliminaciones, no justifico, pero ahorita creo que el castigo es muy severo porque quedamos solo dos personas jugando en los hombres. Entonces, de verdad, un poco de consideración para el equipo, porque si se equivocaron ustedes antes en los juegos... Ok, no hay más que decir, ya hay una decisión. Sí, dime Acereto. Yo, está bien. Yo acabo de escuchar ahí a alguien de la producción decir, está dando un mal ejemplo. Sí, sé que la fregué. Sé que estuvo mal lo que hice. Estoy pidiendo disculpas, pero di mis motivos por los cuales me pongo así. Si ustedes creen que es justo que me eliminen y que me saquen en este momento del programa y que deje a mi equipo con dos, entonces de una vez eliminen a una cobra. A lo mejor eso es lo que quieren. Yo lo único que quiero es jugar. Sé que la fregué, pero si ustedes quieren tomar esa medida, tómenla entonces. Está bien, no te están eliminando, Gino, te están suspendiendo. Y lo que quiero decir es que así como si es que hoy día perdieran las cobras, van a eliminar una cobra, mañana y pasado van a ser puros leones los eliminados. Estamos en etapa de eliminación, ya estamos en la recta final. Joana San Miguel. Gino, te lo pido, por favor. Estamos en la recta final. Yasmín, tú te estás autoeliminando, Yasmín. Si tú abandonas el estudio, Yasmín, estás eliminada. Bueno, Gino, en el caso de Gino, es una suspensión. Yasmín está optando por autoeliminarse porque la... Nicolás, escúchame una cosa. Nosotros como conductores no podemos permitir que esto sea un desbande. Cada quien hace lo que quiera, cada vez que uno se molesta, dice, me voy del estudio, me voy del estudio, me voy del estudio. Te pido que te pongas en el lugar de Ivana y mío. Cada vez que uno de ustedes tenga una explosión de impotencia... Yo creo que ha pasado en los dos equipos en algún momento. Esto de verdad es producto del calor de la competencia. Sí, yo entiendo. Si se tiene que ir, pero si nos deja hoy día sin un jugador tan importante como Gino, y más en el juego que viene, eso es lo que se complica. Ok, vamos. Ok. Me dicen que en una reacción rápida de la producción que Benjamín se cambie, que Benjamín va a entrar. Y ese desequilibrio que estaban hablando las cobras y que tanto ocasionó la queja de las cobras... A ver, a ver, a ver. Pero Gino está suspendido. No lo han sacado. Gino lo ha suspendido. Ya, pero si hay una falta... Si hay una falta... No, no, no. Gino le han dicho que se retire. Gino... Bueno, y lo de Yasmín, vamos a hablar ahora con Yasmín, pero a Gino le han dicho que se retire. Él no tiene... No, Gino le han dicho que se retire. Sí, Benjamín va a entrar a reemplazar a Yasmín en este caso, en todo caso, porque Gino está suspendido. Pero si alguien está suspendido, ¿cómo... y Benjamín está eliminado? No importa, jugamos los cuatro. ¿Cómo regresa alguien que está eliminado? Jugamos los cinco, jugamos los cinco que quedamos. ¿Que regrese Sheila? Ya, nosotros jugamos. Nosotros nos ponemos el equipo. Nosotros jugamos. Asuma las consecuencias. Solo los que estamos acá. Ya, no importa. Los que estamos acá vamos a jugar. Yasmín, es tu última oportunidad para regresar al estudio. ¿Yasmín? Perfecto. Yasmín se acaba de eliminar del programa. Me indica producción. Que ella sola se acaba de eliminar del programa. Bueno, parece que está entrando el tiburón acereto. Permíteme que le haga un tiburón de largo, brother. No me gusta más. El caso de Gino. A Gino la producción le indicó que tenía que irse del estudio por su suspensión. Ahí viene Yasmín. Trauma, 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 trauma. Ok. Ya, jugamos nosotros. Perfecto. Las cobras han determinado que van a jugar ustedes los que están. Listo. Entonces, las cosas están así. Las cobras tienen allí no acereto suspendido. Y las cosas son así, chicos. Cuando se determina algo, se determina por más justo o injusto. Pasan del fútbol. Hay tarjetas rojas que son de los más injustas. Expulsan jugadores, no pueden jugar la final porque expulsaron injustamente. Bueno, pasa. Pero, pero, a ver, hay una cosa que yo no entiendo. Y si me permite la producción, ese es el equipo que va a haber, ¿verdad? Sí. No va a haber nadie reforzando el equipo. No. Si si iba Yasmín, entraba Benjamín. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con la suspensión. Y es producción, Giovanna. Yo tampoco estoy de acuerdo. Gino, es cierto, comenté una falta. Obviamente, exacerbado por esta presión de la final. Cosa que la producción no soporta. No va a permitir tampoco tanto el de Leones como ni de Cobras. Por tanto, Gino, ese leto ha sido suspendido. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Hoy día, eliminación femenina. Quien tenga menos puntaje, perderá. No, no, no. Es eliminación extrema. En caso de Leones, hombre. En caso de Cobras, una guerrera. Muy bien, entonces, ¿todo listo, Mr. G? Vamos con todo. ¡Vamos! ¡Rota femenina! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Vamos, Kina! ¡Melissa y Kina por el primer piso! ¡Vamos, Cobras! ¡Colocan al Madero! ¡Campana de Melissa! ¡Campana de Chocas! ¡Vamos, Cachaza! ¡Concéntrense! ¡Vamos, Ivana! ¡Cachaza! ¡Dale, Ivana! ¡Muy bien! ¡Vamos, Cachaza! ¡Con una pequeña ventaja! ¡Colocan al Madero! ¡Campana! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Vamos, China! ¡Con todo! ¡Viene ya mi Pinedo! ¡Y Natalie Bertis! ¡Colocan a China! ¡Vamos, Nat! ¡Colocan a Natalie! ¡Campana! ¡Cachaza! Cuarto piso. Cachés y Melissa. Campana. ¡Vamos! Y viene Angie. Quinto piso. Hay que recordar que el equipo de los leones femeninos ya está armado. El equipo de las Cobra falta eliminar a una. Y hoy día podría irse una de las mujeres Cobra. Colocó Angie y mi vecino por su vida. Ivana con problemas para colocar la madera. Muy bien, Ivánita. Dale. Quina mal partida. El marcador está 30-0. A favor de la luna. No puede Ivana y tampoco Quina. Vamos, Ivana. Concéntrate y tranquila. Va a colocar. Trepa, 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 Ivana. Trepa encima. Quina. Trepa, Ivana. Trepa en el... Quina, Ivana. Quina colgó. Bien, Quina. Vamos con todo. Va a empezar a cerrochar Quina mal partida. Va a colocar Ivana. Eso. Conocó Campana. Eso, Quina. Quina mal partida adelante. Quina mal partida. Con movilidad. Vamos, Quina. Con fuerza. Contemple. Quina mal partida. Vamos, campeona. Vamos, campeona. Eso. Quina mal partida. Esto es una ronda mixta y van a empezar los hombres. Ronda mixta. Empiezan los hombres. 30-0, eliminación extrema Vamos con todo Cobras, vamos, vamos Así, con actitud, con garra ¡Vamos Cobras! Ronda mixta, empiezan las mujeres Hombres, perdón, empiezan hombres Empiezan hombres, Mr. G ¡Correcto! Empezamos con la cuenta 3, 2, 1 ¡Va! ¡Patricio y Gina Pesareci! ¡Vamos Pesareci! Primer Madero, Pesareci, Campana ¡Vamos China! ¡Viene Yamin Pinedo! ¡Viene Yamin Pinedo, Ivana Iturro! ¡Calibanita! ¡Yamin, Ivana! ¡Dale! La China y la Baby Colocó, Yamin, Campana ¡Bien! ¡Va a colocar Ivana! ¡Dale! ¡Vamos Porcela! ¡Vamos Porcela! ¡Vamos! ¿Qué les pasa? ¡Sale Rafa de Cardoso Nicola, coloca Campana ¡Eso! ¡Vamos Quintita! Rafa de Cardoso, Campana ¡Viene Natalie Bertis! Quina mal partida Para el piso Número 4 Coloca Quina, Campana ¡Eso! ¡Vamos Pesareci! ¡Para Natalie! Campana, Gino Pesareci ¡Quinto piso para las caras! ¡Vamos Quina! ¡Se apura! ¡Se mantiene! ¡Ni ser seguro! ¡Campana! ¡Y viene Quina mal partida! ¡La Diosa! ¡Viene de atrás! ¡Quina mal partida! ¡No puede colocar! ¡Se le cae el padero! ¡Reacciona! ¡Beliza! ¡Ahí está la Diosa! ¡Vamos Quintita! ¡Beliza Loza! ¡Sesto piso! ¡Toma la cita! ¡Viene! ¡A tomar el guante y hacer ruchar! ¡Beliza Loza adelante! ¡Beliza! ¡Con este rucho! ¡Vamos Quina! ¡Beliza corta! ¡Adelante la Diosa! ¡Y viene Quina mal partida! ¡Vamos Quina! ¡Va Quina! ¡Se coloca el guante y quina! ¡Se ruche Meliza! ¡Kina mal partida! ¡Ya está! ¡Mano a mano con la Diosa! ¡Va Meliza! ¡Dispone todo el alma! ¡Meliza Loza! ¡Eso Quina! ¡Kina con buen ritmo! ¡Kina mal partida! ¡Vamos Quina! ¡Meliza! ¡Meliza y Quina! ¡Kina y Meliza! ¡Eso Quina! ¡No pare Quina! ¡Kina raciona! ¡Kina con todo! ¡Vamos Quina! ¡Vamos Quina! ¡Vamos Meliza! ¡Ya saben! ¡Oye, oye, oye! ¡Meliza Loza! ¡Punto para los leones! ¡Chúpate esa mandarina! ¡Punto para los leones! ¡Meliza Loza imparable! ¡Ronda mixta! ¡Empiezan las guerreras! ¡Vamos con todo! ¡Cobras con todo! Matías, estamos uno a uno en ese juego y acá se define ronda mixta, empiezan las mujeres, las chicas, se ponen las pilas. ¡Vamos con todo! ¡Round de definición del juego! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos! ¡Ibana! ¡Vamos, Chinita! ¡Vamos, Chinita! ¡Vamos, Ivana! ¡Aquí va, Ivana! ¡Primer piso! ¡Vamos, Chimana! ¡Bien! ¡Campana! ¡Bien, bien, Chinita! ¡Bien! ¡Rapael Cardoso y Gina Pesaresi! ¡Vamos, Rafael! ¡Tiene chicas rápido! ¡Segundo piso! ¡Bien, Chimita! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Cachazo y Meliza! ¡Ya ven, Meli! ¡Muy bien! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, bien! ¡Ya estás! ¡Ya estás! ¡Toma, Meli!